Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no temes